¿Qué te dijeron en Ezeiza cuando fuiste demorado el fin de semana cuando llegaste? Lo único que me dijeron bien así, informal, en una manera bien informal, era que vas a leer en la página de web de mi organización y que también presentaba la acusación muy grave que tenemos contenido violento en las redes sociales. ¿Es la primera vez que te ocurre esto en una cumbre? Sí, estaba en Ginebra en septiembre participando en el foro público de UMC, que es un espacio público en el UMC. Hace parte de la estrategia de UMC de tener más transparencia. Y ahora el gobierno de Macri le dio un golpe de la cara y de la legitimidad de UMC, que es muy fuerte. Creemos en reglas internacionales. Las reglas internacionales van a solucionar el problema con países fiscales, en muchos aspectos de crisis oriental, en cuestiones de inmigración y muchos de los grandes desafíos en nuestro mundo. Y UMC puede ser un espacio para construir estas reglas, pero ahora las reglas son escritas de los países ricos y no sirven para el desarrollo. Entonces tenemos que escribirlos de nuevo. Una acción directa de la ministra de Relaciones Exteriores de Noruega. Y por eso lo que digo a todos los medios aquí y ahora, que bueno, la situación mía es solucionada, pero por ejemplo hay bastantes argentinos que no pueden entrar a la cumbra y hay bastantes personas de otros países que nunca viajaran porque tenían miedo de no ingresar al país. Y que ahora el propio tratado de la UMC va a salir diferente. Y por eso decimos que este tratado no tiene legitimidad porque la sociedad civil está en tan mal tratado que ningún país democrático debe respaldar un tratado como este de Buenos Aires. Gracias por ver el video.